¿Cómo se sabe mi sensación? ¿Cómo se sabe mi sensación? Empezaron desde anoche, lunes, a enviar 94.000 barriles de gasolina y diésel. Son aproximadamente 14,9 millones de litros por día, ya se empezó a recibir el combustible en autotanques, con lo que vamos a ir combatiendo el desabasto. Se calcula un mes para que esto se normalice. El Gobierno de Jalisco está en toda la disposición de apoyar al Gobierno Federal para regularizar la situación. Mientras tanto, sigue estas recomendaciones. PIC.twitter.com barra vaccha 5 L 9 B Gobierno de Jalisco, arroba Gobierno Jalisco. Januario 8, 2019 Lo anterior se debe a que Amegas tiene más presencia en Jalisco, por lo que los directivos, junto con Enrique Alfaro, están monitoreando el avance del abasto de combustible. Además, el titular de la Asociación de Gasolineros indicó que el problema en el Estado se agravó debido a la cantidad de hidrocarburos que consumen los ciudadanos, sin mencionar que la entidad no cuenta con refinerías cerca. De momento, una de las medidas que Pemex y Amegas están implementando para abastecer a los estados que presentan escasez de gasolina es enviar el producto desde la Terminal Marítima de Manzanillo, Colima, ya que los ductos de Salamanca y Tulan, presentando intermitencias en el flujo. Finalmente, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México, Coahuila y Guerrero han presentado cierres parciales en gasolineras que no cuentan con el suministro suficiente, por lo que comenzarán a abastecer los puntos señalados para evitar la falta total del combustible. El desabasto de gasolina ya es del 70% en Jalisco. Hasta el día de hoy suman alrededor de 350 gasolinerías que no tienen combustible para vender, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Pablo González Córdoba. PIC.twitter.com barra p3p2hk hbtx canal 44 arroba canal 44 tv januari 9 2019 con información del economista ntr guadalajara el heraldo de méxico y archivo la neta noticias. Foto, Fernando Carranza García, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios PDelete Comentarios Pile ¡Suscríbete!